Bueno, va a arrancar el segundo tiempo aquí en el Jenkins Stadium y arrancó nomás, ahí la toca a Kalen, pero ya no podemos filmar, así que vamos a dejarlo, vamos a dejar las imágenes un poco con la tribuna. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el Jenkins Stadium, no saben, tremendo partidazo entre el local versus San José, están en el entretiempo y nosotros estamos aquí cubriendo en detalle y tomando las mejores fotografías.